Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. En el vídeo de hoy os voy a hablar de cómo organizarse para estudiar. La primera es que siempre, siempre, siempre hay que dedicarle dos horas diarias al estudio. De lunes a domingo, no importa que haya festivos, que haya vacaciones o lo que sea. Dos horas diarias. Estés en el colegio, en el instituto, en la universidad. No importa. Es súper, súper importante que todos los días dediquemos dos horas de estudio a los estudios. ¿Vale? Cuando pensamos en dos horas de estudio, pensamos dos horas seguidas, ahí con libro, tal, es que no tienen por qué ser dos horas seguidas, pero sí son necesarias dos horas cada día. Se pueden dividir en trozos de media hora, en una hora por la mañana y en una hora por la noche. Como a vosotros, se os adapte mejor, pero recordad dos horas diarias. Y sí, ya sé que ahora está lo de no mandar tareas para casa, no sé qué, no sé cuánto. Si quieres aprobar y quieres sacar buenas notas, dos horas diarias de estudio. Si quieres otra cosa, allá tú. Si tienes clases diarias, cada día que tienes clase, esas dos horas se le dedican a hacer los ejercicios y tareas que se mandan de cada clase y a repasar lo que se ha dado y a repasar lo que se ha aprendido ese día en cada asignatura. Y luego sábado y domingo para repasar, recordar y prepararnos para los siguientes exámenes. Si eres de las personas que estudian sin tener clases, lo que tienes que hacer es dividir el temario que te tienes que estudiar entre el tiempo que tienes. Y recuerda siempre dejar un margen para repasar o por si hay algún tipo de problema por el cual no puedas estudiar o lo que sea. Independientemente de la forma de estudios que tengáis, os recomiendo que tengáis un calendario a la vista, estos calendarios grandes, con espacios grandes en los cuales podáis apuntar cada día lo que tenéis que hacer. Y el código de colores. El código de colores yo considero que es el sistema que mejor se adapta a los estudiantes. Os dejo el enlace a mi vídeo sobre el código de colores aquí y en la caja de información. Si usáis estos dos sistemas juntos, lo que tendréis será un calendario del mes y en cada día anotado con su respectivo color lo que tenéis que estudiar. Y por lo tanto, con un solo golpe de vista ya sabréis, hoy es día tal y voy a hacer tal, tal, tal. Perfecto. Espero haberos ayudado. Si tenéis alguna duda, petición, crítica, idea o lo que sea, me podéis dejar un comentario. Aquí abajo, en mi Twitter, arroba Iriateayuda, en mi Facebook, Iriateayuda, en mi Instagram, Iriateayudainst, o si lo preferís, podéis enviarme un correo a iriamach.gmail.com Si os ha gustado y queréis ver más vídeos como este, compartidlo en vuestras redes sociales y suscribiros. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.